¡Suscríbete al canal! Por favor escriba a través de arroba primera página porque han llegado preguntas o comentarios a mi cuenta Twitter personal arroba Derek B y por allí no leemos al aire justamente sino por la del programa. Así que voy a estar atento aquí a través de nuestra tableta. En el caso de hemos pasado de las clínicas que además es un tema de repente si la persona tiene que ir a un hospital pero también está el de los vehículos y otras áreas. ¿Cómo se está manejando por ejemplo para asegurar un carro tanto el consumidor o el usuario como las aseguradoras? Sí, ahorita efectivamente se está haciendo tal cual muy parecido o prácticamente igual a lo que es el ramo de salud. Se está asegurando en dólares y adicionalmente si se asegura en bolívares se está asegurando cada tres meses. O sea la vigencia ya ahora no es anual sino una vigencia trimestral y entonces te van aumentando la suma asegurada cada tres meses y vas pagando más prima cada tres meses en base a esa suma asegurada nueva. ¿Cómo hacer o cómo puede hacer el venezolano cuando gana en bolívares y se está cobrando en moneda extranjera en ese sentido? Sí, bueno, sería cuestión de asegurarlo en bolívares, asegurarlo trimestralmente pero puede ser que al trimestre siguiente ya no tengas cómo pagarlo. Porque es que efectivamente no alcanza una suma asegurada. Si vamos con un vehículo que cuesta un millón, un millardo y del millardo pasa en tres meses a siete millardos. Resulta que en el interín de esos tres meses la persona puede ser que haya podido pagar 100 millones al principio, pero cuando llegue los tres meses después no puede pagar mil millones de bolívares en prima solo por un trimestre. Pero ¿qué pasa si no revaloriza su costo actual? Si no lleva el costo actual del vehículo, resulta que el parabrisa o resulta que el caucho o resulta que cualquier pieza puede llevar ese carro pérdida total. El ajuste que realiza en trimestral, por ejemplo, sobre el caso del que me está conversando, ¿es más o menos de cuánto? Si maneja un estimado, quiero decir. Mira, ellos manejan estimado en base a INMA, que es la compañía que maneja los precios o los valores de los vehículos de las últimas transacciones y en base a eso ellos van incrementando cada tres meses. Al momento de sacar la renovación te aumentan la suma asegurada en base a ese indicador. Importante para que la gente lo tome en cuenta a la hora de poderse asegurar. Viendo este panorama que nos comenta, ¿qué se puede esperar para este 2018? Que todavía podemos decir estamos en la primera parte del año. En el primer tercio justamente. Bueno, lo que podemos esperar es que efectivamente se van a agudizar las primas en bolívares. Van a subir o van a ir subiendo en base a los costos de los vehículos, en el caso de los vehículos y en salud, en base a la suma asegurada que pueden incrementar por lo menos anual. Y lo que estamos viendo ya, lo que estamos viendo es que estamos dolarizando o estamos colocando moneda fuerte la mayoría de las pólizas para dar una cobertura suficiente durante el año. Bien, vamos a leer comentarios de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta Twitter. Me disculpa la redundancia, arroba primera página para que el invitado pueda contestar a sus inquietudes. Dice aquí, por ejemplo, BlancaMaya22, arroba BlancaMaya22. ¿Cómo hacemos los viejos de 68 años para adquirir un seguro? El programa, bueno, dice, me hace llorar. Sí, sí, claro. Desde los 59 años ya la persona no es asegurable. ¿Desde los 59? O sea, no, para ingresar o para contratarnos a la póliza nueva ya la persona no, no se puede asegurar. ¿No hay ninguna manera para que la persona pueda estar...? No, había una figura o existe una figura todavía que se llama la póliza solidaria, que era una póliza que aseguraba a personas mayores y adicionalmente aseguraba a personas enfermas con presistencia, síndrome de Down o cualquier otra patología que te excluía del mercado total de salud. Pero esta póliza no se ha aumentado desde su inicio, prácticamente hace 4 o 5 años, y la suma asegurada que tiene son solo 30 mil bolívares. ¿No sería un poco injusto que una persona de la tercera edad no pueda estar asegurada en ese sentido? Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que también desde el punto de vista de negocio, la persona con más edad es la persona que tiene aún más riesgo a la exposición de poderse consumir o utilizar con... Más vulnerable, podemos decir. Bien. Dice aquí Darwin Espinosa, ¿cómo hago para subir la suma aseguradora de mi vehículo, ya que lo que está no compro con lo que tengo, da a entender acá, no compro ni una licuadora? Sí, bueno, es parte de lo que te comentaba justamente que llega el momento donde un caucho o donde efectivamente tu parabrisas te lleva el carro a pérdida total. Él debería inspeccionar, solicitarle a la compañía aseguradora una inspección, en el caso que no saliera la revalorización automática para que lleve su vehículo a costa actual. Pero ahí está el detalle. Entonces llevas el vehículo a costa actual y esa prima la vas a poder pagar. Queda allí la pregunta al aire. Rafael Munaray dice, si el gobierno les propone manejar el negocio de seguros y reaseguros con Petros, ¿qué les contestarían? Bueno, en ese tema sí ya debería ser directamente el ente regulador el que pudiera manejar esa figura para indexar o para llevar costo actual cada una de las cosas, tanto en salud como en automóvil. Gerardo David Dennis dice, ¿no es ilegal cobrar productos y servicios de seguros en dólares, ya que no es la moneda de curso legal en Venezuela? Sí, ellos están, ellos están hasta donde sea las tres o cuatro compañías de seguros que lo están haciendo, tienen un aval por el ente regulador para poder manejar esta figura. También hay otras preguntas que están llegando aquí a través de nuestra cuenta Twitter, arroba primera página, dice aquí, por ejemplo, Robín, dice, recientemente me han ofrecido varios seguros, pero por la inflación no vale la pena, pues se pulveriza rápido. Además, lo difícil es encontrar las medicinas, por ejemplo, que se consiguen en otros mercados y ahí no emiten facturas y es exigencia para cualquier seguro. ¿Qué podríamos decir al respecto de eso? Sí, ya hay compañías aseguradoras actuales, pero solo efectivamente moneda fuerte, que están dando un servicio de stop de medicinas. Ok. Si la persona es recurrente, tiene por lo menos una hipertensión arterial o tiene una gastritis o una patología que efectivamente tenga que cubrirla todos los meses, le están dando durante ese stop, le dan sus medicinas mensuales. Importante. Aquí Manolito73 dice, arroba primera página, ¿por qué las empresas de seguros ajustaron las primas de accidentes o eventos y dejaron los montos de maternidad en un promedio de 10 millones cuando una cesárea sobrepasa los 100 en algunos casos? Sí, ese es muy buen punto, muy buen punto porque de hecho la parte de maternidad ha quedado muy, muy bajo o muy rezagada en el monto porque los contratos con los reaseguradores no se han ajustado. Entonces, al ajustar los contratos con el reasegurador, yo pudiera ajustar mil millones de sumas aseguradas por salud y pudiera ajustarte por lo menos 500 millones de bolívares en maternidad. ¿Cuándo pudiera llevarse a cabo esa acción de la que está hablando? Generalmente siempre la hacen los primeros dos meses del año, pero ahorita yo creo que las aseguradoras deberían de estar pensando por lo menos en hacerlo trimestralmente. Trimestralmente. También dice aquí, colega, si la situación cambia, por ejemplo, de sistema político, señala que ya vamos a leer la pregunta completa, ¿se puede revertir esta situación en cuánto tiempo con las aseguradoras? Mira, ya al hacerle el ejercicio en moneda dura o moneda fuerte, ya empieza el círculo a través del seguro a actuar, o sea, pagarle al reasegurador a tiempo, que el reasegurador responda y que adicionalmente pueda tener una zona asegurada suficiente para yo poder darle cobertura y que la zona asegurada se pueda aumentar tal cual como venía haciéndose anteriormente. Dice aquí William Muscus, ¿cómo hace una persona de la tercera edad cuyo seguro HCM ya no da para un día de hospitalización? ¿Vale la pena revisarlo, conservarlo o cancelarlo, ya que la prima anual a veces es muy alta? Sí, yo creo que tienes que conservarlo, porque si ya eres de la tercera edad, ya más nadie te va, por lo menos ninguna compañía te va a dar una oportunidad de contratar una nueva póliza y entonces en ese caso vas a perder algo. Si la compañía te aumenta la zona asegurada, pudiste tener justamente el valor de mantener una póliza vigente, que ya no la vas a poder mantener con otra. Bien, este tema da para mucho más, hay bastantes comentarios y yo le voy a pedir que si tiene redes sociales la pueda decir al aire para que la gente le pueda escribir y cualquier otra duda o comentario o pregunta que tenga, pues hacérsela a través de la cuenta Twitter o si tiene alguna otra red social que utilice. Sí, claro, todas las redes, por lo menos Instagram, arroba johanleal17, por Facebook johanleal y por Twitter johanleal. Ahí está, gracias por estar con nosotros, es muy agradecido. Gracias, vale, que te me dé. Bien.